Luego de pasar tres días en tierras o cañeras, afrontando la dura realidad de los desplazados por la violencia en Colombia, esta familia conformada por 13 personas en total, viajó hacia la ciudad de Bogotá con ayuda de la administración local. Yo vengo desplazado de Corinto, Cauca, me mataron un hijo y nos tocó salir, entonces nos vinimos aquí hasta Ocaña y pues tenemos que agradecerle a la alcaldía porque ha hecho mucho por nosotros, al doctor Felipe, que se portó muy bien con nosotros y muchas gracias por lo que hicieron por nosotros. Allá en otras tierras buscarán rehacer sus vidas de las manos de algunos familiares, pues entendieron que en Ocaña, solos, sin dinero, sin vivienda y sin trabajo, no podrían subsistir por mucho tiempo. Somos 13 personas. ¿Quién se enige hasta dónde ahora? Hasta Villavicencio. ¿En futuro tienen familia allá? No, tenemos familia allá, pero hace muchos años no la veo, pero voy a irla a buscar allá. Entonces, con el poder de Dios, vamos para allá. Ocaña, a través de la historia, se ha convertido en uno de los municipios de Sino por parte de quienes sufren el flagelo de la violencia y deben dejar sus tierras. Quizás escogen esta región por su cercanía con el Cesar, la frontera con Venezuela, o tal vez por el carisma de su gente y la calidad de vida que se tiene. Sin embargo, esta situación no deja de preocupar a las autoridades que cada que acontece un hecho como estos, buscan orientar hacia un mejor futuro a las familias, sea o en esta localidad o por fuera de ella.